Y los colegiales están arrancando desde 1.450 hasta 1.650. ¿Hay alguna diferencia dependiendo del número? Y de la numeración de 27 al 33, 1.450. Del 34 al 38, 1.550. Y después del 39 en adelante, 1.650. ¿Hay alguna diferencia en cuanto a los precios si es para nene o para nena? No, no, no varía. Es una marca de cuero, forrada en cuero, que no varía, digamos, el material. Y eso entonces se mantiene el mismo precio en las dos líneas. ¿La gente ya empezó a comprar para los chicos ya o todavía esperan a que se extienda más? No, ya comenzaron hace dos semanas más o menos, ya vienen ya. ¿Tienen alguna oferta en el local? Y mirá, tenemos promo con tarjeta, están 12 pagos, sin interés. Eso depende del tipo de negocio. Nosotros tenemos, si es para criaturas más chicas, de 900 pesos, 700 pesos, 1.200 pesos, los moccasines, legítimos. Y ahí por ahí anda la cosa. ¿Hay alguna diferencia entre las tallas? Bueno, el de la criatura son tres series. Del 17 al 25, del 26 al 33 y del 34 al 40. ¿Y cuáles son los precios en cada una de estas series? Bueno, ¿qué precios te puedo decir? Porque no es un modelo solo ni una fábrica sola. Claro, pero así generalmente, digamos, a grandes rasgos. La más chiquita puede ser que anden 700 pesos, la numeración más chica, la otra a 900 pesos, y el moccasine, legítimo, pero de la numeración para grande, del 38 en adelante, 1.100, 1.200. ¿Hay alguna diferencia de precios también si es para nene o para nena? No. ¿No? ¿Y ya empezaron a comprar los pares, se acercaron ya a adelantarse? Sí, 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 se adelantaron. Y tenés de varias calidades, de diferentes precios, arranca más o menos desde 1.400. Obviamente que las mejores calidades, o sea, los de cuero, arrancan desde ese precio. Pero tengo también de otra calidad que es la de, las que son de PU le llaman, o sea, cuero ecológico, más o menos desde 790, más o menos. ¿Hay alguna diferencia entre las tallas? Sí, obviamente, que los talles más chicos generalmente salen un poquito más barato y los talles más grandes salen otro precio. ¿Qué precio, por ejemplo? Y bueno, hay algunos que el precio es el mismo desde el número más chico al número más grande. Y hay algunos, por ejemplo, como la que nosotros trabajamos, la Over, una marca que se llama Over, que es de muy buena calidad, cuero cocido pegado, arrancan desde 1.600 a 1.900. Pero esa línea tiene un 10% de descuento por pago contado o tarjeta. ¿Tiene alguna oferta en especial o es la facilidad de pago? Sí, esa es la facilidad de pago. Tenemos el ahora Misiones, los lunes y los martes, como la mayoría de los negocios, tenemos desde un pago, 3 cuotas, 6 cuotas y 12 cuotas, con reintegro del 15% con la visa macro. ¿Ya comenzaron a comprar los papis? ¿Llegaron al local? Sí, ya están empezando a comprar, de a poquito. Obviamente que se va a ir acelerando esto a medida que van pasando los días, porque la gente se va adelantando. Mirá, tenemos grandes ofertas que te puedo empezar a ofrecer a partir de 100 pesos. Son zapatos que tengo numeraciones chicas, la mayoría. Arrancan a partir de 27 hasta el número 34, 35. Después tengo algo de acuerdo de ofertas a partir de 500 pesos, de buena calidad, son costurados. Y después ya arrancan a partir de 1.450, 1.100, de lindas marcas, viste, lindos modelos. Todo es de cuero costurado. Tengo la línea Marcel en Guillerminas a partir de 1.200 pesos y los que es con cordón o sin cordón, 1.600 pesos. Es lo que te puedo ofrecer, lo que es la línea colegial por ahora en este momento. De zapatillitas, a partir de 400 pesos, 250 pesos, también tengo algo. Y 500 pesos la línea Marcel, zapatillita. ¿Hay alguna diferencia entre si es para nena o para nene? No, no, el precio es igual. El precio es igual. Los precios más altos entonces serían 1.400, 1.600. 1.600 pesos lo que es la línea Marcel con cordón. Eso es lo que tengo en la línea más alta. ¿Y en cuanto a las zapatillas, repetirme el precio? Las zapatillas tenías a partir de 250 pesos, lo que es para colegial, 400 y 500 pesos. ¿Los padres ya comenzaron a comprar? Sí, 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 ya empezó ya el movimiento, gracias a Dios, sí, sí, ya empezó todo lo que es la línea colegial. ¿Se espera que aumente, digamos, con el paso de la semana? Sí, 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 sí. Estos días de la semana pasada estuve un poquito quieta y esta semana ya empezó con todo. Así que ya esperemos, obviamente, que la semana que viene, hasta finales, marzo más o menos, que esto arranca full. ¿Hay alguna facilidad de pago con las tarjetas, alguna promoción? Sí, con tarjeta tenemos de lunes a miércoles, tenemos hasta 3 jugotas sin interés con toda la tarjeta. Y jueves, viernes y sábado tenemos hasta 3 jugotas y en 6 jugotas con el 10% de interés.